¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí es Pereira de Colombia y eso que ustedes ven allí es el monumento a Simón Bolívar un monumento espectacular, realmente está bello montado en su jinete ondeando la plama de la libertad pero se quedó sin ropa creo que el fuego empezó a tirar hacia atrás le quemó la camisa, el pantalón y los calzoncillos sí, ahí ven pero vean, un hombre tan motivador de libertad y no sé cómo escapar de las palomas otra vez mis amigos, estoy muy contento estoy de paso, solo tomo la catedral de aquí del parque un poquito en los videos y porque me dirijo a Manizales para hacer una mínima escala igual que la de acá y posteriormente avanzar a lo que es Medellín hay algo que quiero contarles cuando ibas hacia Santa Rosa de Cabal uno va a veces confundido hay poco internet uno queda un poco desubicado uno sabe que Santa Rosa de Cabal donde están hasta en Males famosas con las cascadas se aprovechan de nosotros los mochileros donde nos ven las tenis de montañista dicen, este tiene plata pero no, no se fijan que uno es de Costa Rica y ellos, no, no, tampoco es que tenemos así harto dinero pero van dos jóvenes al lado izquierdo y ellos, les pregunto que si falta poco o mucho para llegar a Santa Rosa de Cabal me preguntan que qué estoy haciendo les digo que soy un mini youtuber ahí aprendiendo a grabar cosas para mostrar y resulta que una muchacha con una gorrita para atrás ella dice, ¿y para dónde va? le digo, ya le voy a las termales me dice, uy, esta hora está complicado se van a aprovechar de usted con los taxis con la dormida ella se llama Alexa y la quiero contar este testimonio porque es un testimonio de vida esa joven venía de trabajar venía de estudiar tiene dos hijas y dijo, con mucho gusto yo le ayudo no quiero que se aprovechen de los extranjeros quiero que se lleve una buena imagen de Santa Rosa de Cabal empezó a conducir el lugar donde eran los hosteles más baratos o hoteles y cuando ya avanzamos y avanzamos yo veo, ya ni veo el parque central y le digo, Alexa, pero tengo una duda usted vive cerca de los hoteles me dice, no, yo vivo en otro extremo y le digo, ¿cómo? me dice, no, es un honor preguntó ella misma que cuánto cobraban parecía que cobraban más caro normal se enojó con la del hotel llegó a otro lado y tampoco y empezó a negociar negociamos el precio me dice, ahora hay que llevarlo al taxi y yo voy a negociar el precio porque le van a cobrar como 60 mil, 80 mil pesos y dijeron 23 mil y dijo ella, de una pero bueno, la invité a un refresco un pancito le doy una ofrenda porque mis amigos es increíble pero todavía en este mundo existen personas que sin esperar nada a cambio se entregan y se dan de corazón Alexa, si algún día ves este video muchas gracias personas como ustedes embellecen más que un monumento así a Colombia porque realmente lo más hermoso de los países son las personas que tienen un corazón como usted así que les presento un poquito el centro de Pereira el centro histórico Bolívar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, aquí estamos en la Catedral de Pereira, más conocida como la Iglesia de la Pobreza. Vean el tipo de estructura que tiene en la parte superior. Nunca había visto un templo con este tipo de estructura, que me parece como grecorromana. Es un día común entre semana y sin embargo las personas vienen, según sus creencias, a hacer su devoción en esta mañana de febrero en Pereira, Colombia. Además, ven que interesante. No había notado que hay unos frescos, unas pinturas en el techo de este templo, como pueden apreciar. Realmente llama mucho la atención. Vean incluso sus columnas, la figura que tienen. Es como una combinación entre el diseño, dicen que fue reconstruida, posiblemente con el terremoto se había dañado de hace más de 20 años, e hicieron como un agregado, una reestructuración para conservarla. Bueno, mis amigos, aquí estamos en el Zócalo, o Parque Central Bolívar, en la ciudad de Pereira, una ciudad de varios millones de habitantes. Y a esta hora, cerca del mediodía, realmente está fresco, está poblado, hay algunas ventas. Algo curioso, como pueden apreciar aquí, es que, por ejemplo, en mi país, eso no se da, que las personas traen unos carritos con diferentes recipientes, con tintos o cafés, aguas aromáticas. Y también, algo que se ve mucho, es la venta de, venden arepas, que es algo sumamente común. Permítanme decirle, mis amigos, que he probado los dos tipos de arepas colombianos. Uno que trae el producto o los alimentos dentro de la arepa, ya sea carne, queso, huevo. Pero también he probado uno, que es una arepa tipo tortilla, un poquito gruesa, y encima el queso, el queso suelto, rallado, junto con el huevo con tomate, que le llaman perico. Pero esto es un poquito de lo que quería mostrarles del centro histórico de la ciudad de Pereira. Y los dejo con la imagen del libertador, Simón Bolívar, que está ahí al fondo. Mis amigos, esto es todo por hoy. Estas son algunas de las imágenes de todas las cosas bellas que hay en Pereira. Realmente un lugar para sacar varios días y disfrutar de lugares espectaculares, incluyendo este parque nacional con animales exóticos de la zona, cataratas, y además de un zoológico que se ve hermoso. Pero algo imperdible es ir al parque nacional Los Nevados, junto con otras cosas y lugares que realmente te encantarán. Esto es todo por hoy, mis amigos. Me dirijo, como les dije de paso, voy a Manizales. Presento un poquito porque el fuerte de lo que quiero visitar ahora es Medellín. Que dicen que tenemos los ticos y los medellanos, no sé cómo se dicen las personas de allá, tenemos en común que somos igual de confianzudos, de hablar con la gente, y que rápido a uno lo hace sentirse como si estuviera en casa. ¿Será cierto? Vamos a verlo. Espero que estén pura vida, aquí con ustedes los nuevos marinos. Aquel que está ya a ser ready, y usted es el ready de YouTube, porque me está acompañando. Espero verlos en los próximos videos, y no se lo pide, tío feliz.